Para cantar no necesitas gritar, ¿verdad? Ni para hablar, ¿verdad? Así como vos hablas, mira, tienes que ponerte recto, recto, o sea, así, mira, como se dice poco erguido, recto, firme, para que el aire, para que el aire circule bien. Esas canciones son románticas, dice, ¿qué le digo a la ciudad? ¿Qué le digo a la ciudad? Yo me imagino que iba a Farruko enamorando a una chava, ¿verdad? ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí o no? ¿Cómo empieza la canción? ¿Cómo empieza la canción? Sé que nada pasará. Sé que nada pasará. Es que interpretarla. Vos venís, sé que nada pasará. ¿Cómo vas, cabrón? Con ese sueño que cargas, no te vas a salir. Pero bien quiere grabar. Pero quiere grabar, así dormido no vas a grabar, bro. Ojalá mañana. Pero mañana te vas a levantar temprano y te pones a hacer ejercicio, así, mira. Cuando vengas mañana siendo despechado, va a estar aquí como ejercicio, le dices. Es que se ve que se ve que se ve como cable. Corriendo va a andar Farruko a la orilla de la calle. Dale, dale. Dale. La canción es triste. Vos tenés que estar triste. Tengo que asimilar que por este soñador ya no entiendes solteres. Tengo que asimilar que por este soñador ya no entiendes solteres. Tengo que asimilar que si estuve y ya no estoy dentro de tu corazón. Con fuerza. Me haré pasar por un hombre normal. A nadie le perrupo. Y voy a sonreír. Y no se siente mal. Y voy a sonreír. Para que pase de ese mal. Para que pase de esa percibida. Mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad? ¿Qué le digo a la ciudad? Salve. Por tu desaparición. Yo tengo que asimilar. Tengo que asimilar. Que si estuve y ya no estoy. Que si estuve y ya no estoy. Dentro de tu corazón. Dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal. Me haré pasar por un hombre normal. Que puede estar sin ti. Que puede estar sin ti.